Hernán, una situación particular. Cuando fue en Banff y el Acorcho Rodríguez dijiste vení, yo te quiero acá, te quiero de 5. Llegaste a Defensa, armaste un equipo, dijiste necesito un 9 y mi 9, Brian Romero. Yo te pregunto si vos ya sabías que lo podías llegar a utilizar ahí. Él jugó en Acasuso, en Colón, en Argentino, en Atlético Paranaense, en Independiente, nunca había jugado ahí. Digo, ¿lo viste de antes que creía que podía estar ahí o en el entrenamiento cuando lo tuviste el primer día? No, primero modificar la premisa de la pregunta porque yo no compro, ni vendo, ni traigo, ni llevo jugadores. Ni en Banff y el Ni en Defensa y Justicia. Yo diré una idea, les comento a los dirigentes y en base al poder económico que puedan llegar a tener o los diálogos personales que tienen con los jugadores deciden qué hacer y qué no. No sé, ejemplo. En Banff, por esta falta de comunicación en este sentido me dicen, ah, pero Crepo se equivocó porque dejó ir a Pallero. Basta preguntarle a Martín, yo jamás quise que Pallero se vaya. Jamás. Pero no hago las cuentas. O sea, hay cosas que no las puedo manejar yo. Entonces yo digo que no quiero, como también dije que no quería que se vaya a Bota o no quería que se vaya a Nery Gardos. Y se tuvieron que ir. O sea, esto es así. O sea, yo te lo puedo decir. Después yo trato de manejar el auto que me dan. Y esto es una realidad. Lo de Brian lo trajeron como externo. Y un día en el entrenamiento estaba... Estábamos mirando el entrenamiento, estaba haciendo fútbol, estaba en la torre. Estaba justamente con un dirigente. Porque cuando hacemos fútbol trataba de mirar el ator para verlo de arriba. Y para mirar el equipo, el movimiento del equipo. Y la primera media horita no me cerró. Y digo, nos faltaba hacer un poquito más picante adelante. Y bajé y hablé con Brian. Digo, mira, vamos a hacer un segundo tiempo de media horita. Quiero verte de nueve. Y voy a tratar de ponerte abajo dos jugadores que te puedan dar juego. Como en su momento, por dibujo táctico, era Piscini y Achen. Y subimos. Y me dijo, sí, ¿querés probar? Le digo, sí, no hay drama, probamos. Y fuimos y probamos. Y vimos que nos dio eso que nos faltaba en los últimos metros. Una explosividad. Y él se sintió cómodo. Bueno, te gustó. Hablamos, hizo dos goles. En 15 minutos ya había hecho dos goles. Había tenido mano a mano. O sea, una locura. Bueno, y después empezamos a trabajar en los detalles, ¿no? En los movimientos, en aceitar todo lo que llegó a hacerlo. Pero sí la predisposición de él no... No, 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 no hay manera, no hay forma. O sea, esto del jugador, nosotros podemos tener mil ideas, pero si el jugador no está predispuesto a aprender, hay que equivocarse. Porque también tiene que tener coraje de exponerse, ¿no? De exponerse ante todo eso y que no es simple. Y ellos lo hicieron, pero todo. Lo de Bragan fue algo particular y tan explosivo que es... Pero bueno, pasó con el Corcho Rodríguez en Banfield de cinco. Era central y usamos al principio con central. Necesitábamos un cinco porque no teníamos cinco. O sea, no teníamos... Habían ido todos por finalización del contrato y no podíamos empezar los entrenamientos. No teníamos un cinco. Y hablamos con el Corcho porque aparte entendíamos que el Corcho podía darle eso. Y le podía dar el juego, buena salida, buen primer pase. Y hoy han pasado los técnicos, Julio y hoy Sanguinetti, y lo sigue manteniendo y él se siente cómodo. Entonces también son pequeñas, grandes satisfacciones. Por eso hablar de resultados, ¿no? Sí, resultado lógico que queremos ganar. Pero para lo que a mí nace, quizás por mi pasado de jugador, lo que más me llena y lo que más me preocupa es que ellos sean mejores profesionales. Que ellos sean mejores jugadores. Y si el día de mañana cuando termine su carrera me dicen, mirá, ¿sabes qué? Hernán me sumó el 1% de mi carrera. Esto ya para mí es un montonazo. Hernán, simple. ¿Se desarma este equipo? Viste que a los equipos no grandes inmediatamente le piden jugadores. Debe haber jugadores que consideres... ¿Qué jugadores tiene este equipo de grandes niveles? Pero si considerás simplemente, y te despedimos, de gran nivel, pero que se lo pueden ver. Ya empiezan a seguramente, uy, este me gusta, el otro equipo te lo pide, el otro... ¿Se puede desarmar este equipo? Sabés que estás en el fútbol argentino y sabés las dificultades de la sociedad argentina, económica de la Argentina. Está bien. Tenés que estar preparado para eso. Lo que sí, siempre ayudaré al jugador en su elección. Lo que el jugador quiera, yo no voy a atar a nadie. Y porque necesito la gente al 100%. ¿Tu futuro depende del armado de defensa a partir de hoy, de aquí en adelante? No, solamente rezar esta semanita. Nada más que no pase nada. Que no cuando llegue el primero me empiezo a ir a la que me vuelta. Y sí, porque tenés que jugar la recopa, además. No, en junio... Claro, en junio pasado se fueron 12 jugadores y vinieron 3. Claro. Está bien.